¿Qué tal mi gente de Marchigüe? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a ya la última semana del mes de enero. Entrenamiento funcional en estos talleres online. A quien vamos a agradecer es al gobierno original de O'Higgins, al club de surf Punta de Lobos y a Deportes Marchigüe. El día de hoy traigo una rutina de 7 ejercicios focalizada principalmente en la zona media. Todo lo que es anterior y posterior. Y dos ejercicios que van a estar, uno enfocado en miembros inferiores y el otro en miembros superiores. El resto es exclusivamente zona media. Así que para que lo tengan en cuenta, yo aquí tengo anotada la rutina del día de hoy, miércoles 27 de enero, donde vamos a trabajar solamente con repeticiones. No olvidamos del tiempo de esfuerzo, nos concentramos en ir a buscar los números, los cuales van a ser así. 20, 15, 10, 5. 10, 15 y 20. Es decir, vamos a hacer una V, donde los ejercicios de mayor complejidad van a estar abajo para hacer menos repeticiones y los que son más accesibles, los usamos arriba, obviamente para sacar un mejor provecho de acuerdo a las intensidades de cada ejercicio. ¿Ya? Materiales a utilizar. La botella con agua, indispensable para estos días de altas temperaturas. La colchoneta tipo mat y la silla que ustedes ven ahí, la tengo lista, apoyada en la pared. Hoy día la vamos a usar apoyada en pared para hacer extensión del codo para trabajar la musculatura tríceps. ¿Bien? En el último ejercicio. Así que quédense atentos, atentos a ponerse la ropita cómoda, a motivarse, a buscar esa música que a lo mejor te activa más, la que te hace sacar el pointer, ¿no? ¿Bien? Activación, parte central, vuelta a la calma. No te olvides de esos tres conceptos para armar tu rutina y ves que entrenes, sacar el mejor provecho optimizando tu tiempo y por supuesto evitando lesiones. Así que, vamos a comenzar con la activación. Vamos a hacer movilidad circular. Vamos a ir soltando de abajo hacia arriba. Movemos el tobillo. Actipulación de rodillas. Activación de flexores de cadera. Vamos a ir dando esos movimientos. Ahora subimos con rodillas extendidas. Buscamos siempre que el pie sea el que se eleve más que nosotros bajar al pie. ¿Bien? De forma lateral. Vamos con movilidad en el tronco hacia los costados activando entonces la musculatura intercostal, los oblicuos. Ahora hacemos rotaciones para soltar un poquito la columna vertebral y preparar la musculatura que está alrededor de ella. movilidad superior abrimos y cerramos el pecho y buscamos círculos hacia atrás de forma alternada con la otra extremidad hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, a la otra, de forma lateral simultánea, recuerda pasar por el prono, neutro y supino, me equivoqué. Prono, neutro y supino. ¿Bien? ¿Bien? Recuerda pasar por esos detallitos en la rotación de la moñeca. Dibujamos círculos, cuida, generamos una protracción escapular, protracción escapular, intento sacar los hombros de mí y hacemos círculos hacia adentro, círculos hacia afuera. ¿Bien? Y ahora vamos con trotes en el puesto, saltitos, a un pie, con el otro, movilidad articular en muñecas, una con otra, soltamos, movilidad articular en codos, hacia afuera, hacia adentro, de arriba abajo. Vamos, arriba. Cada vez con más energía, recuerda que buscamos subir la temperatura, preparar las articulaciones lúdicas y, por supuesto, despertar la musculatura para que esté activa en nuestra mentalidad también, con toda la actitud que se necesita para entrenar. Costamos mucho esta parte porque nos tocan buenos ejercicios abdominales, despectores de cadera, de zona lumbar. Vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás. Vamos a hacer de tres. Vamos hacia atrás. Listo. Vamos a comenzar entonces. Ahí está, del inicio de la canción Primer ejercicio Vamos a trabajar Abdominales tipo bicicleta Suavecito Vamos a intentar que la zona lumbar siempre esté en el suelo Ahí, esta zona Siempre en el suelo Y vamos a buscar Que la rodilla izquierda Toque con el codo derecho Veinte toques Dale, comenzamos Tres, dos, uno Uno, suave Dos Tres Cuatro Que toque siempre Ocho Recuerda coordinar Tu respiración Con el esfuerzo Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Si te fijaste bien Mientras subía una rodilla El otro pie quedaba en el suelo Estabilizando el cuerpo ¿Ya? Ojo con eso Veinte repeticiones abdominales tipo bicicleta Cuidando nuestra espalda Evitando esos movimientos Arqueados Segundo ejercicio Segundo ejercicio Lo vamos a llamar Tijeras lumbares Tenemos que estar Poco abajo Ahí está Vamos a apoyar acá Y voy a separar Y juntar Como el movimiento De una tijera Apoyo las manos Levanto desde la cadera Y hago Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Dieciséis Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Les reitero La dinámica es Veinte Quince El que acabamos de hacer Diez Cinco Luego subimos Diez Quince Y veinte Total de Siete ejercicios Vamos por el tercero Focalizado en miembros inferiores Vamos a hacer Una sentadilla Trabajando la fuerza Excéntrica Es decir A favor de la gravedad Son diez repeticiones Vamos a bajar En diez segundos La sentadilla Y luego una explosiva Diez segundos Una sentadilla Y luego la explosiva Hasta hacer Diez repeticiones Vamos a verlo Manos en los hombros Codos hacia arriba Pase de su tentación Un poquito más Que la anchura De tus hombros Levemente los pies En diagonal Un poquito Y voy Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y arriba Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y arriba Vamos a sacarle Salto Y diez Para poder hacer La fase completa Trabajando a la fuerza excéntrica Lo que si vamos a subir Muy rápido Bien Llevamos cuatro repeticiones Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Rápido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Rápido Llevamos seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ocho Un Un Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y nueve Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Y diez Perfecto Treinta Cuarenta y cinco Segundos Como descanso Sugerido Entre un ejercicio Y otro Vamos al cuarto ejercicio Cinco repeticiones De extensión De codo Para trabajar La musculatura De tríceps Este ejercicio Es más duro Que los ejercicios Anteriores Que te he presentado Para miembros Superiores Así que te recomiendo Lo hagas con cuidado Yo voy a hacerlo Con los pies Separados Tú puedes hacerlo De la misma forma O bien con Rodillas Apoyando el suelo Apoya la silla En la pared Que no se mueva Que quede Lo más estable posible Entonces Estando ahí Bien separados Cuerpo alineado Voy con los codos A buscar el suelo Extensión Cinco repeticiones Nada más Siguiente ejercicio Focalizado En la pared Abdominal Flexo Extensión De rodillas Ahí me voy a poner Vamos a ir haciendo Por niveles Este nivel Sería accesible Más accesible Que los otros Ahí Junto Y extiendo Flexiono Extiendo Sin separar Los pies ¿Vale? O bien puede ser Con apoyo De tus manos En la colchoneta Son diez repeticiones Arrancamos Tres, dos, uno Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y diez Perfecto Suavecito Ejercicio Número Seis Elevaciones De miembros Inferior Es decir Desde la cadera Hacia abajo Tiense Tiense repeticiones El ejercicio Anterior De lumbar Fueron Las tijeras Ahora buscamos Elevar hacia arriba Y va Tres, dos, uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Y el último ejercicio Vamos a hacer una tabla ventral Apoyamos antebrazos Y vamos a buscar que el codo Perdón Que la rodilla Toque nuestros codos Veinte toques serían O más que el codo Buscar a que toque El brazo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Catorce Quince Dieciséis Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecisiete Diecinueve Y Veinte Veinte toques entonces manteniendo la tabla ventral fueron aproximadamente 10 minutos de esta rutina de 7 ejercicios del día miércoles 27 de enero se los recomiendo háganlo en casa focalizado en zona media musculatura estabilizadora ejercicios coordinativos también ejercicios que te van a servir para trabajar la ansiedad no busquemos hacer las repeticiones tan rápido busquemos hacer los ejercicios de la mejor manera no estamos trabajando con tiempo de esfuerzo sino que con repeticiones lo que te permite estar más tranquilo no hay una presión de tiempo nadie te está apurando tú tienes que hacerlo bien exigirte sentir lo que estás haciendo ser consciente de tu cuerpo y hacerlo de la mejor manera espero que te haya gustado la rutina como te digo son 7 ejercicios 30 a 45 segundos de descanso entre un ejercicio y otro de 2 a 5 minutos al terminar la ronda e intenta hacer todas las rondas que puedas dale sumado a esto te recomiendo siempre caminar una media horita salir a pedalear para complementar el entrenamiento y estimular diferentes sistemas energéticos y acabar con todos los objetivos que tú puedas tener en mente pérdida de peso u oxidación de grasa tonificación muscular sentirse mejor hipertrofia muscular bien así que por favor intenten hacer esto en sus casas motívense anímense y recuerda darle un me gusta comentario o compartir el video ahora hacemos un poquito de vuelta a la calma no te olvides de hacerla para evitar siempre lesiones dale vamos a darle sentaditos separo respiraciones consciente abajo recuerda cerca del minuto cada posición esta musculatura es demasiado importante estirarla siempre este es un buen ejercicio para hacerlo vamos a hacer postura de cadera apoyamos rodillas ahora vamos con una posición cobra se mira los talones abajo buscamos un costado de la colchoneta la cruz y el pie izquierdo a la mano derecha suelta cambiamos la cruz pie derecho a mano izquierda acá relajamos palmas siempre al suelo y buscamos una última posición de relajación entonces mi gente marchihuana espero que te haya gustado el video la sesión de entrenamiento cápsula de entrenamiento cápsula de entrenamiento número 7 del mes de enero año 2021 miércoles 27 de enero para ustedes con mucho cariño toda la buena energía motívense a entrenar en casa vi por ahí que ahora se puede usar el gimnasio así que espero pronto darme una vueltecita por allá hacer alguna rutina para que la gente que está yendo al gimnasio la pueda hacer en aquel recinto así que a seguir cuidándonos manteniendo las en los protocolos y todo lo que sea prevención un saludo cariñoso y nos vemos el viernes 29 de enero última sesión del mes de enero que estén bien adiós ¡Gracias!